Dos números que multiplicados den 241. Por ejemplo, 1 por 241 efectivamente resulta 241. Ahora, otros dos enteros positivos como estos ya no hay porque 241 es un número primo, por eso estos son los únicos. O sea, en cuanto a los positivos son los únicos, pero hay también con negativos. Menos 1 por menos 241 también cumple porque recuerda que menos por menos es más. Así que estos son los únicos números enteros tales que su multiplicación es 241. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!